Antony ya no quiere volver a sentirse como cuando el virus entró en su pequeño cuerpo. La COVID que viene a caer. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sentías? Mal, muy mal. ¿Tuviste fiebre? Catarro. ¿Y ahora por qué te vacunas entonces? Para que se quite la enfermedad. Tras recibir la vacuna cubana Soberana Plus, espera pase el tiempo de una posible reacción ante la mirada de quienes avalan cada detalle del ensayo clínico fase 1-2 para pequeños convalescientes a la COVID-19. Precedida de la inmunización de 40 niños en el Hospital Capitalino Juan Manuel Márquez, necesaria notificación para la Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, ECMEC, a mediados de septiembre comenzó el reclutamiento y esta semana la vacunación en el pediátrico cienfueguero Paquito González Cueto. Son 480 sujetos para completar 520 sujetos. El objetivo es demostrar que esta vacuna Soberana Plus en los convalescientes de COVID-19 tiene un impacto importante en la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad demostrada con la vacuna. La provincia de Cienfuegos pues nuevamente es privilegiada con ser la primera provincia en el país, después de la capital, de poder inmunizar a los niños convalescientes de la COVID-19 de 2 años hasta 18 años de edad. La presencia de los padres con sus hijos al ensayo clínico ha sido maravillosa. Han asistido con deseos de proteger a sus hijos contra el SARS-CoV-2. Incluso en el momento de la evaluación inicial y del reclutamiento, que fue viernes, sábado y domingo, tuvimos niños que no se pudieron incluir porque pasaban de los 240 niños que podemos entrar en el ensayo clínico en la provincia de Cienfuegos. Pues seguimos tener los resultados del estudio y darlo a la entidad reguladora y a las autoridades de salud de nuestro país, el Ministerio de Salud Pública, y son los que deciden la conducta más apropiada para seguir con nuestros niños y adolescentes. Propósito que trae al pediátrico Cienfueguero a niños como Anthony y padres como estos. Mi niña sí pasó un mal momento, tiene 14 años, estuvo en terapia intensiva y yo sí estoy muy de acuerdo con ésela porque yo sé que eso es una cosa que es para su bienestar, de ella y de todo lo que se lo van a poner. Nosotros desde que comenzamos a escuchar las noticias de que Cienfuegos iba a formar parte del ensayo clínico, estuvimos motivados por incluirlo a él porque de esta manera tenemos más confirmación de cuánto se eleva su nivel de anticuerpos ante la COVID y siempre es una ventaja que le hagan todos los chequeos previos y es siempre esperanzador.